Estamos intentando consolidar una agenda teatral de oferta de distintas compañías que van desde lo local, desde artistas más under, hasta lo que tiene que ver con una oferta de teatro de primer nivel en lo que hace a conocimiento, a presencia en el mercado teatral. Un poco la idea es ofrecer a Tigre como alternativa a la hora de elegir un teatro o varios teatros en la área metropolitana, por eso los tres teatros, por eso una oferta muy variada que ustedes pudieron ver, va desde Cheruti, Nacha Guevara, distintas obras vinculadas al teatro de revista, teatro under, un poco tratando de consolidar el polo teatral acompañado de una oferta gastronómica, piensen ustedes que 31 restaurantes de Tigre tienen atado un descuento del 30% con la entrada al teatro, un poco con la idea de armarle una salida a la gente no solamente de Tigre, sino la que viene de otros lugares, con teatros consolidados como el Lini Marshall de Tigre, como el Teatro Pacheco en la zona de General Pacheco y el Teatro Indú en Torcuato, que de alguna manera tienen distinta oferta los mismos fines de semana y un poco con la idea de que la cultura sea también un motor de la actividad económica y de la actividad recreativa de la gente, que en definitiva la posibilidad de ir a ver una obra de teatro sea de alguna manera enriquecedora para la gente. Yo con Massa vengo mirándolo, su gestión antes en otro lugar y ahora acá y me parece que el Tigre ha tenido un crecimiento impresionante que para mí se nota y se nota desde que está acá y que viste todo el control policial y todo el control cultural, así que más que contento de venir. Felicito a Sergio Massa, felicito a todos, por supuesto, los que están a cargo de esto y bueno, y no me fallen, el 4 de mayo, a partir de las 21.30, que va a ser un espectáculo maravilloso, inimitable, es un show que tiene toda la, digamos, la profesionalidad, el encanto, el ayornamiento, el glamour de lo que la gente conoce de Miguel Ángel Cheruti, por eso que le puse inimitable. Vivo en Tigre, así que lo conozco y me encanta y me gusta mucho, no solo que construyan teatros, que es maravilloso, pero que los mantengan vivos, con programación, con continuidad. Solamente se hace, se forma un público cuando hay continuidad en la programación, cuando hay diversidad en la programación y que eso lleva años, no se hace en un día. Me parece que la cultura no solamente se hace desde esto, que como artista y como por mis compañeros estoy contentísimo, sino que todo lo que está pasando en Tigre está bueno, por eso estoy acá, por eso lo acompaño a Massa y lo digo públicamente, más allá de cualquier cosa, realmente me siento bien, hay seguridad, la gente la veo con trabajo, hay desde la escuela a las escuelas, así que bueno, estoy contentísimo por todo. Nosotros acompañamos la oferta exclusivamente teatral dentro de la oferta cultural con otras actividades, los recitales al aire libre son importantes, en los próximos días vamos a tener a Jorge Rojas en Benavides y a Cacho Castaña en el playón de la estación, vamos a tener además 280 talleres culturales distintos, la gente puede aprender en la biblioteca de su barrio, cerca de su casa, desde teatro, alfarería, cantar, distintas actividades que tienen que ver con el enriquecimiento espiritual y con la formación de chicos y grandes.